La última campaña fue asignada por diferentes problemáticas. Una de ellas es el aumento de las confusiones para la confirmación de diagnósticos de muchas enfermedades, tanto en soja como en maíz, y además el crecimiento de enfermedades bióticas, en este caso en maíz, por ejemplo, como mancha gris o mancha blanca, y en soja el crecimiento de muchas especies de cercóspora, generando sintomatologías inclusive muy confusas en el cultivo de soja. Sí, cercóspora ha crecido en casi todos los cultivos, no solamente en maíz, sino también en soja y en otros cultivos también. Bien, creemos nosotros que en el caso de cercóspora seamaidis, fue contribuido por, en primer lugar, una siembra más tardía que la que acostumbramos a hacer. En segundo lugar, reemplazo también de muchos híbridos de origen templado, a veces con tolerancia a tizón, pero lamentablemente con problemas de mancha gris. Y fundamentalmente creemos nosotros también que hubo, en algunos casos, cercanía de rastrojo, porque es una enfermedad que se incrementa, se predispone más con fuentes de inóculos como rastrojo presente, ya sea como monocultivo o eventualmente cercanía de rastrojo. Nosotros creemos que todo este grupo de enfermedades, mancha blanca, cercósporas en soja, que son distintas especies, cercósporas seamaidis y semaidis, van a seguir estando presentes porque las variaciones climáticas están ocurriendo, junto con variaciones genéticas de los hongos, hacen que finalmente hayan venido para quedarse. Y agradecer la presencia de todos los ingenieros, productores y asesores que vinieron, que sin ellos este evento no se puede hacer. Es muy importante que estén concientizándose de las buenas prácticas de manejo, que son las que nos van a llevar aún al futuro mejor. Yacto es una empresa muy comprometida con el medio ambiente y comprometida con el productor. Siempre innovando, trayendo nuevas tecnologías, calidad, así que muy contentos, muy contentos de participar. Yo digo, la tecnología está. Y vos te ponés a mirar y es un abanico de paquete tecnológico, de cortes pico a pico, piloto, sistemas recirculantes, algunos y otros no, sistemas de bomba. Todo está al alcance del productor y del asesor. El tema es estar en el momento que se va a aplicar, llegar antes a la plaga o a la maleza, cosas de anticiparse y no evitar maleza resistente, ataques que ya después nos podamos controlar. Yo creo que con estos cursos la gente, los ingenieros se van a ir con una visión de que tienen que estar antes y en cuanto a la calidad de aplicación y en cuanto a todo el manejo de productos, tiene que ser lo más eficientemente posible porque si no, va a seguir lo que nos está pasando, por ejemplo, con el chucho colorado. Bueno, la Uniport 3030 es una de las máquinas topes de gama nuestra. Nosotros tenemos un segmento mayor. Pero la Uniport 3030 tecnológicamente es una máquina con un sistema de chasis de acero que tiene la capacidad de torsionar, trocha variable, despeje variable hoy para hacer fin de ciclo en las aplicaciones. Transmisión integral 4x4 en las cuatro ruedas donde nos permite que la máquina no entre en patinamiento, no haya desencargue de la máquina, no tengamos pisada de surco de maíz. Frenos tipo ABS, un motor electrónico Cumin de 243 HP, que uno desde la cabina puede elegir una velocidad y la máquina se autoacelera, llamémoslo así, busca la curva ideal de potencia para bajar consumo. Una de las características importantes de las máquinas hidrostáticas son alto consumo. Nosotros con este sistema bajamos muchísimo el consumo. El tanque, el sistema de tanque y cómo es su agitación interna dentro del tanque. Por eso Yacto tiene un sistema de agitación único que es independiente de, en este caso no hay retorno, o sea tiene una hélice con un motor hidráulico que yo desde la cabina doy mayor o menor cantidad de vueltas. Y el caldo siempre agita, muestra homogénea adentro, por ende yo sé que cuando salga un pico va a ser homogéneo y va a ser la aplicación que yo tengo. Tenemos 36 metros de botalón, cañería de acero inoxidable, corte pico a pico, banderillero, piloto, sensores de temperatura y humedad, que hace que para que el operario cuando va a aplicar o el ingeniero sepa que está haciendo la aplicación lo mucho más eficiente posible. Nosotros del lado de Rotam siempre hemos tratado de participar, en los últimos años lo hemos hecho y tanto en Córdoba, para nosotros, para Rotam, Córdoba es muy importante. En nuestra facturación estamos en más del 40% en Córdoba, así que es una provincia la cual para nosotros es muy significativa. Y participar en el encuentro es una forma de estar en contacto y estar en la actualidad de lo que está aconteciendo. Mirá, hoy por hoy dentro de lo que es la gran problemática de maleza resistente en el sistema productivo Sojero, nosotros venimos a proponer una nueva alternativa en solución de esta problemática, con un nuevo producto llamado Tuken, que es Diflofeniccan, diferenciado del resto de los servicidas de la misma gama dentro del mercado, por su formulación exclusiva, que le permite la gran ventaja al producto de no quedar retenido en el rastrojo, y con una residualidad y espectro de control muy similar a los productos normalmente usados por cualquier productor. Bueno, puntualmente el producto está apuntado a usarse desde la siembra hasta pre-emergencia del cultivo. Su residualidad puede llegar inclusive hasta los 60 días después de la aplicación y siempre en combinación con otros productos es cuando logra el mejor resultado. Nosotros hacemos foco en distribuidores, trabajamos ya hace, Rotan tiene más de 10 años en el país, y el foco es con los distribuidores y en conjunto que sea un buen negocio para nosotros, para el distribuidor y para el productor. La verdad que la concurrencia fue magnífica, mucha gente, mucha gente del interior, mucha gente de otras provincias. Hemos participado acá con ustedes con varias unidades, hemos traído la Amarok V6 que está adentro, acá estamos teniendo ya una Highland 4x2 automática para que la puedan ver. Hemos hecho un par de pruebas de manejo, muy conforme la gente. Sabeiro hemos traído también, así que la verdad que, bueno, no es gustoso estar acá con ustedes. Las novedades que tiene Autohouse, Volkswagen principalmente, ¿cómo está el tema de la V6? Que hay tantas consultas, contanos, bueno, ¿cómo es el proceso en este segundo semestre? Tendríamos que tener ya nuevos arribos en nuestro concesionario, y bueno, estamos viendo ya con la parte de ventas corporativas, poder incursionar también en este tema, ya que en stock en fábrica hay. Pero bueno, como todo, un poco de demora tenemos, pero no hay ningún problema, se pueden llegar a conseguir las unidades. Ya tuvimos gente que ha venido, han reservado, pero sigue estando ahí, así que los invitamos a que vengan a Avenida Castro Barros 1639, Autohouse. Nuevamente apoyando este evento que, como ya hace varios años, hemos participado, también hemos lanzado productos en este tipo de eventos, y la verdad que siempre nos llevamos un muy buen resultado en el sentido de seguir transmitiendo información a nuestros asesores, a nuestros clientes, y también viendo cuáles son las inquietudes y las tendencias que el mercado demanda a futuro. Bueno, nosotros exactamente trabajamos en nutrición de cultivo, hace muchos años, Compo Expert, es una empresa que se dedica a la nutrición, y básicamente hemos desarrollado tecnologías que apuntan a mejorar la eficiencia de uso de los nutrientes, como en el caso de trigo, por ejemplo, donde vamos desde tratamiento de semillas con nutrientes que van a mejorar la eficiencia de uso, por ejemplo, de un nutriente como el nitrógeno, a partir de estos productos ricos en zinc, y que tienen una mejora fundamental en la absorción de este elemento del suelo, digamos. También en el cultivo maíz, en soja, donde hemos desarrollado un método diagnóstico a partir de análisis foliares, donde nos permite de alguna manera evaluar el estado nutricional del cultivo, y en función de la concentración de nutrientes vía foliar que tenemos, nos permite hacer una recomendación de ciertos productos, y en un momento en el cual el cultivo tiene máxima demanda. Y yo estoy convencido, digamos, de que si uno puede dar soluciones a los problemas que el productor tiene, el productor lo va a incorporar, tiene que ver esa ventaja o esa necesidad, y por lo tanto lo que nosotros siempre buscamos también en estos congresos es ver cuáles son las necesidades que tienen los productores y técnicos asesores, que son muchas veces los que llegan a ellos más rápidamente, y de alguna manera van a transmitir la necesidad que tienen. Y bueno, agradecido por estar acá. Y bueno, en este caso presentando tres modelos, es un PAUNI un 250 de 160 caballos, el tractor el 210 que tiene 105 HP, y bueno, y la palita, que esto es una novedad a partir de este año, la CNF, que eso es un producto que se está vendiendo mucho para lo que es TAMBO, FILOT, tiene unas características interesantes con innovación en lo que es la parte de motor, que tiene turbo 88 HP. Bueno, algunas otras cositas más, como por ejemplo el aire acondicionado, una camarita retrovisoria, y lo más importante es que es una pala que vendría a ser con base de vial preparada para campo, o sea, está reforzada como para ser usada en la parte de áridos, y bueno, así que con eso tenemos la certeza de que para el campo va a andar bastante bien. Tenemos acá, bueno, lo que es PAUNI vial, que es la parte de la distribución y donde está el centro de lo que es repuestos mecánicos, sí, sí, y también, bueno, nosotros tenemos en nuestra agencia de Villa María y Río Segundo, tenemos en exposición, y hay algunas vendidas en la zona que también el interesado puede llegar a requerir a ver una, no hay ningún problema. Te empiezo por acá, por lo que es Cerquita de Córdoba, que es la agencia de Río Segundo, que es colectora sur, kilómetro 665, Río Segundo, mano a Rosario. Después en Villa María, que está en la casa central, donde está la administración, es donde nació la empresa, la comercializadora PAUNI. Rosario, que está pronto a abrirse la nueva agencia, ellos están en la avenida Circunvalación y ahora están haciendo un predio nuevo, que es camino a Buenos Aires. El encuentro, la verdad que es un clásico ya en esta época del año, donde nos encuentra, nos convoca también para informarnos, esto de los talleres realmente es muy interesante porque se pueden debatir y recoger cuáles son las inquietudes desde el punto de vista de las problemáticas que hoy están teniendo los técnicos desde el punto de vista del control de malezas, plagas, enfermedades, etc. Entonces ahí como compañía nosotros entendemos que es un buen ámbito como para poder interactuar, recoger estas inquietudes y obviamente proponerlo en nuestros planes de trabajo futuro como empresa. Es muy enriquecedor, creo que es una dinámica que se viene dando y que realmente es muy interesante y creo que hace también a la convocatoria del evento porque los técnicos y productores se acercan porque sienten que son escuchados y que realmente hay un ámbito para debatir estas inquietudes. Desde Arista obviamente esto es un material de trabajo para nosotros, para llevarlo a nuestros planes de trabajo como te comentaba hace un rato y en esa línea nosotros aprovechamos también el evento para presentar las novedades. Nosotros puntualmente este año estamos con dos lanzamientos de herbicidas, uno tiene que ver con un graminicida para el control de lo que son gramíneas anuales y perennes, que es Celebrate, que entendemos que es un graminicida que va a traer muy buenas performance al mercado porque es un producto de mayor amplio espectro. Y por otro lado también una presentación de un herbicida pre-emergente que es Dynamic, que es un herbicida para el control de malezas de hoja ancha, donde sabemos que para las principales malezas de la región, como puede ser Amarán, Turrama Negra, Dynamic es una muy buena opción y estamos también presentándolo en este evento como una herramienta para todos los técnicos. Mentalforce siempre se caracteriza por apoyar y estar presente en muestra, exposición, congreso que se realice, demostrando nuestras nuevas tecnologías como lo hizo en exposiciones anteriores. Como todo, siempre suma, siempre hay gente interesada, es bueno estar junto con otras empresas, uno de los pioneros, siempre apoyamos, seguimos apoyando. Este congreso este año me ha parecido en lo personal muy positivo, gran cantidad de gente, no me lo imaginaba, yo no había venido, es algo que realmente llama la atención, en la cantidad de público, que es bueno para todas las empresas también.